Hola, hola a todos los que están conectados por aquí. Bueno, esto es una nueva plataforma, esto es una nueva manera de hacer radio, es una nueva manera de comunicarme y de comunicarme con ustedes y con excelentes, bueno, profesionales que tengo la noche de hoy. Gracias a todos los que están conectados, gracias por los que se conectaron y de repente vieron, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Es primera vez para muchos. Gracias por las comunicarme y de repente vieron, Dios mío, para todas estas personas que están ahí conectadas, tengo por aquí, bájale un poquitico, ahí está, listo. Tengo a muchas personas que, bueno, no sé si saben, esto es una nueva manera de hacer radio, es una nueva manera de agarrar como quien dice, pues la situación que está sucediendo y lo mejor de todo es que si se dan cuenta, somos locutores, somos comunicadores sociales y lo que importa es que en este momento, por más que esté difícil, llevarles el mensaje a todos los que están en esta cámara, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que no están solos, estamos unidos y por eso es que la noche de hoy, en Fusión Peligrosa, el cual es un show en el que estamos acostumbrados a hablar de sexo, porque decimos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir, pues la noche de hoy vamos a dedicársela a la parte psicológica, no sin antes olvidar un poco de lo que han preguntado, de lo que me han escrito a través de las redes sociales, a través de Arroba Yesmic Hernández y a través de Fusión Peligrosa, esas preguntas que les he dejado por ahí y pues me han escrito, me han dicho, mira Yesmic, yo quiero que hable sobre este tema, yo quiero que me digas sobre esta cosa y bueno, lo vamos a tocar. La noche de hoy estoy súper bien acompañada con un psicoterapeuta, amigo, coaching, bueno, ¿a qué no haces? ¿Qué no haces? Escritor, muchísimas cosas y él está ahí conectado, él es José Sardiñas, gracias José por estar ahí, pues quítale ese mute al micrófono que te quiero escuchar. Así es, ¿cómo estás? Bueno, pero estoy conectado nada más acá, no estoy conectado en el live. Te tengo, te tengo. Estoy conectado nada más por aquí por Zoom, no estoy conectado por el live porque no sé cómo hacer para que no haga un bug, entonces podemos intentarlo por el live también a ver cómo sale, vamos a ver. Claro que sí, claro que sí, vamos a intentarlo. Ya te mandé la solicitud, vamos a estar. A ver, porque igual creo que hay un pequeño delay, vamos a ver. Así es, bueno, bájale el volumen a tu teléfono en Instagram. Ok. Bájale todo el volumen. Le bajé el volumen ya. Al Miriam. Voy a bajar un poco el volumen en la computadora, no sé si se escucha bien, ahora creo, no sé si me escuchas bien. Hola gente, ahora no sé para dónde voy a ver, pero... Tengo que colocar ese teléfono aquí y bueno, qué bueno sentirme. Primero, gracias por la invitación, gracias por esta nueva modalidad. Y bueno. De conectarnos, ¿no? Sí, de conectarnos por medio de esta noche. Estuvimos en un conversatorio súper especial y hoy repetir todo esto. Creo que bueno, definitivamente la pandemia nos ha servido para darnos, pararnos, para decir, ya, párate y haz un stop en tu vida. Para mí eso ha significado esta cuarentena y ahora con tantos medios tecnológicos para vernos, para encontrarnos y para poder aportar un mensaje positivo a la sociedad. Así es, bueno, para las personas que están conectándose en este momento, la noche de hoy tenemos tres objetivos con estas conexiones. La primera de ellas va a ser hablar sobre sexología. Pues saben que Fusión Peligrosa es un programa en el que habla de sexo y pues todos se atreven, lo que todos piensan de sexo, pero pocos se atreven a decir. Y en este caso vamos a hablar sobre lo que tiene que ver, pues, la pornografía en esta época de crisis. ¿Será que nos vamos a volver locos con este tema? ¿Será que vamos a decir, Dios mío, de qué estoy hablando? Y creo que es muy, muy importante saber que, pues, la pornografía a veces es buena, a veces es mala, a veces nos genera mucha ansiedad. Y creo que eso es una de las cosas principales que debemos dar. Por favor, cuéntanos tú como terapeuta. Sé que en tu área no es específicamente la parte de la sexología, pero sí, bueno, como terapeuta, ¿qué opinas al respecto? Bueno, mira, para mí el tema de la pornografía es un tema muy polémico. O sea, siempre ha sido muy polémico, incluso para mí, que tengo como mucha cultura religiosa, ha sido muy polémico. Pero me parece que en su momento, y sin caer en los excesos, puede ayudarte en un momento. Hay mucha gente que obviamente no está de acuerdo con el tema de la pornografía, pero yo considero que si hay un equilibrio y que si tu sexualidad, y si tu vida sexual, y si tu placer sexual no depende de la pornografía, bueno, está bien. Ahora, cuando vamos a un extremo de que la pornografía se hace parte vital en tu vida sexual, ahí yo creo que la cosa se empieza a complicar bastante, y es a lo que yo, pues, temería un poco y por la cual no, no... A la cual yo le pondría un poco de cuidado específicamente. Totalmente. Todo en exceso es malo, obviamente todo en exceso es malo. Sin embargo, como dices tú, hay personas que utilizan la pornografía para quizá, bueno, no, no... Vamos a ponerlo en este punto, David, estamos hablando de un tipo de pornografía en donde no están incluidos ningún tipo de adolescentes, de niños, de nada de esto, estamos hablando de una pornografía como quizá una revista de Playboy, o como quizá una película pornográfica, de eso es lo que estamos hablando, y la quisimos tocar porque hemos visto varios estudios que se relacionan o que relacionan la pornografía con la salud mental y emocional más pobres con resultados cognitivos también mucho más pobres. ¿Por qué les hago este llamado? Porque muchas personas nos han escrito al privado de Fusión Peligrosa y nos han dicho que cómo manejan este tipo de soledad que no tienen pareja, que ajá, ya va, tengo que utilizar la cuarentena durante muchos días, cómo manejar este tema, ya que solamente me puedo masturbar, o también necesito utilizar la pornografía, entonces creo que es bastante bien el tema con el tiempo que estamos viviendo, porque aunque hablamos de sexo y muchas veces nos da miedo, tenemos muchos tabúes todavía, pues es algo que forma parte de nuestra vida, entonces si forma parte de nuestra vida creo que es muy importante que lo tengamos presente, entonces bueno, muchas personas que dejan de usar la pornografía, a lo mejor en este tiempo, que dicen, mira, lo voy a dejar de utilizar porque me estoy enfermando, porque quizás lo estoy utilizando muchísimo, entonces prefiero como, epa, este tiempo me voy a sanar también, y no voy de repente a hablar de pornografía o a leer, pues muchas personas en este estudio que estuvieron siendo analizadas, se dieron cuenta que la pornografía por un periodo prolongado, que la dejes, puede generar muchísimos beneficios mentales y cognitivos, es decir, traten de no hacerse adictos a la pornografía, que están solos, porque pueden ocurrir muchísimas cosas cognitivamente, sí, en su estilo de vida, y sobre todo, sobre todo, cuando todo esto pase, porque todo esto va a pasar en algún momento sin estiar, entonces traten de la manera más sutil, no hacerse ningún tipo de adictos a lo que está sucediendo, o alguna manera, o alguna costumbre que quizás vayan a adoptar en este tiempo de crisis. Sí, yo considero, yo considero algo que es sumamente importante, y tú lo acabas de destacar, es el tema de que en este tiempo, como es un tiempo de detenerse, aumenta la, la ansiedad, porque obviamente no hay mayor cosa, no estamos acostumbrados a esta nueva rutina, de pasar por lo menos tanto tiempo metidos en la casa, tranquilos, y ahí yo considero que puede ser un arma de doble filo, cuando nos refugiamos de un elemento externo, como para estimular nuestra sexualidad, y no aprovechamos de repente y exploramos, bueno, los que tenemos pareja podemos explorar con la pareja, los que están solos pueden explorar solos, sino que necesiten de ese tema, porque algo que no hemos conversado, que si bien es cierto pudiera ayudar en algún momento, pues también la pornografía se convierte, en un comercio sexual, y comercializa lo que es la parte de la sexualidad, y la sexualidad como ya lo hemos hablado incluso en otros programas, es un regalo y es un don para compartirlo de forma muy hermosa, explorarlo, vivirlo, disfrutarlo, pero el tema que si caemos en ese exceso, estamos incluyendo en la comercialización también del sexo, por lo menos desde mi punto de vista, y a la cual yo le pondría el ojo, y no cambiar el tema de la ansiedad que me puede generar, generar el momento por el tema de la pornografía, estoy totalmente de acuerdo, además de eso, para las personas que quizá en este proceso lo están utilizando quizás para depurarse, quizás para cambiar la rutina, por ejemplo, de hecho vamos a hablar contigo sobre cómo manejar la rutina, y cuál es la importancia de tener una rutina diaria en estos momentos de crisis, ojo y les digo, se los digo aquí como se lo dije en algún punto haciendo radio en Venezuela, la idea no es que se olviden de lo que está sucediendo, la idea es que pongan precauciones con lo que está pasando y busquen la manera mejor y más correcta de sobrellevar esto que está sucediendo, entonces ahí les pregunto y ahí les digo, realmente están buscando la manera de tener una rutina lo suficientemente productiva para ustedes, que no sea eliminar completamente lo que está pasando, porque obviamente uno tiene que estar consciente de lo que está pasando, pero cómo lo hacen y te pregunto a ti, y ahí te toco y te llamo a capítulo porque realmente de eso es lo que más quería hablar contigo, ¿cómo se maneja el tema de rutina? Tú como terapeuta, ¿por qué aconsejas que el tema de rutina, tener una rutina diaria, mantenerla es algo bueno para uno? Bueno, de verdad que tú al principio de iniciar este tema, la parte de la rutina, diste como la palabra clave, y es el tema de producir o ser productivos, ya lo hemos mencionado en distintos conversatorios, en distintos momentos, es un momento que nos llegó de repente para la cual no estábamos preparados, y es un cambio que dio nuestras vidas de un día para otro, o sea, empezamos a ver de lejos lo que pasaba en China, y no nos imaginábamos que eso nos iba a afectar de esta manera como nos está afectando ahora, ese es el primer punto, o sea, nos sorprendió de tal manera que nos dejó en el aire, todo el mundo la orden fue estar en su casa. Y ¿sabes algo interesante con eso? Que yo creo que es una enseñanza bastante grande para las personas en general, porque siempre vemos como la ola llegando, y no, no, eso no nos va a tocar a nosotros, no, no, eso todavía no nos va a tocar a nosotros, no, yo creo que puedo esperar un poquito más, cuando te das cuenta de la realidad, es que te llegó la ola, y no te diste cuenta que por lo menos nosotros que ya tenemos, yo tengo seis años acá y tengo un poco de cultura con relación a los huracanes, uno empieza a prepararse, a tomar las previsiones, a hacer lo que tiene que hacer y resguardarse en su casa, pero esto llegó tan de repente que nos cambió la vida en 360 grados y no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces cuando a mí me dijeron de mi trabajo, ya no vengas más, toma la computadora, tienes que trabajar desde la casa, esto es lo que tienes que hacer, yo me quedé así como, bueno, voy a trabajar desde la casa, en principio va a ser como muy cómodo, y recuerdo que Hermes me dice, vamos a hacernos un plan, y yo le decía, pero un plan, o sea, pero para qué no vamos a hacer un plan, si la vamos a pasar chévere, vamos a estar bien, vamos a estar en la casa, tal vez el primer día fue así, el segundo día fue así, pero ya el tercer día nos dimos cuenta de que realmente necesitamos hacer un plan, porque si no, va a pasar como la canción de Macarena, le vamos a dar a nuestro cuerpo lo que él quiera, y ¿qué va a quedar en nuestro cuerpo? Acomodarse en una cama, pasar todo el rato echado viendo Netflix, viendo las redes sociales, y de allí la importancia que tenemos de poder hacer una rutina, que nos haga ver que estamos haciendo algo productivo por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? De ahí te tomo la palabra, porque cuando yo los conocí a ustedes, y tuve la bendición de hacerles una presentación, de hacer una presentación para uno de sus eventos, recuerdo que lo primero que hablaron ustedes sobre la pareja específicamente, es que la pareja funciona cuando tiene un plan, ¿no? Total, No solamente la pareja, todo funciona a través de tener un plan, en este caso, también para la pareja como tal, aunque se está viviendo un momento súper complicado, pues también hay que tener un plan, porque si no lo tienes, entonces puedes manejarte de una manera bastante extraña, entonces ahí, como dices tú, ustedes llegaron a Capito y le dijeron, ya va, todos los días viendo televisión, todos los días hablando de lo mismo, comprándose un rompecabezas, ¿sabes? Quizás puede cambiar la situación, entonces ahí te pregunto, ¿cómo manejaron esto como pareja? Bueno, mira, como pareja primero vimos qué era lo que quería hacer cada uno, entonces nos topamos con una realidad, ¿qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos hacer cada uno? ¿no? De forma actual, que nos permita, fíjate una palabra sumamente importante, que nos permita cultivarnos en este tiempo, que necesitamos cultivarnos el tiempo para ver hacia adentro, de parar el mundo, de que el mundo paró y que nos estamos invitando a ver a cada uno de nosotros, no sé qué actividades estamos realizando que nos permitan vernos hacia adentro, y por lo menos, lo primero que hacemos cuando nos levantamos, un poco contar la rutina, es bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo a tal hora voy a hacer yoga, me dice él, bueno, yo a tal hora voy a manejar bicicleta aquí alrededor de la casa, yo voy a leer. Eso es súper importante, porque no sé si lo han notado las personas que están escuchándonos, si a lo mejor dentro de tanta locura y tanta rutina por fuera, es decir, cuando, no, en la vida cotidiana uno tiene una rutina de que vas a trabajo, vas hasta el lugar, no sé qué, y quizás no te das cuenta que tienes a una pareja al lado que muy probablemente tú no sabes qué hacer cuando duras 24-7 con esa persona al lado. No quiere decir que eres malo, no quiere decir que estás malo. Fíjate que me dio muchísima risa, no sé si llegaste a ver la cantidad de memes que salía de las parejas que se iban a separar, de hecho salió una noticia, yo no sé si es verdad que en China aumentaron los divorcios vertiginosamente por la cuarentena, yo no sé si eso es verdad, no sé si eso realmente pasó. Bueno, ustedes que nos están siguiendo, que nos están escuchando, ¿qué opinan sobre eso? ¿Cuánto están a punto de matar a su pareja? Yo considero que de verdad cuando uno, y fíjate que nosotros incluso hemos tenido, intentado tener cada uno su espacio dentro de nuestro espacio, es decir, cuando yo estoy leyendo, yo estoy leyendo, cuando voy a hacer ejercicio, cuando estoy, o sea, hay muchísimas cosas que no han interferido, en que bueno, nos hemos puesto de acuerdo, cosas que teníamos tiempo que no hacíamos para cocinar, quién cocina, quién friega, quién limpia, quién saca las perras, o sea, yo creo que el momento ha sido propicio incluso para retomar una comunicación efectiva, desde las cosas que dejamos supuestas, ah bueno, tal vez ella lo hace, tal vez él lo hace, y no tomamos en cuenta que el tema de la comunicación es fundamental, y nos ha tocado desarrollarla, reforzarla en este momento, bueno, yo hoy hago el desayuno, yo hago el almuerzo, yo friego, yo cocino, pero el tema de plantearse una rutina es fundamental, y yo quiero rescatar un punto, Jasmine, que estamos a tiempo todavía de hacerlo, o sea, cuando yo me levanto, yo digo, ¿qué voy a hacer de productivo hoy para mi vida? O sea, ¿qué actividad voy a hacer? ¿qué lectura voy a hacer? ¿qué cursos voy a hacer? ¿qué cantidad de cursos online gratis hay para que la gente haga? O sea, es increíble, increíble es todo lo que hay ahora, y como lo decíamos anoche, ya no hay excusa para decir, no tengo tiempo, no puedo, o sea, que cuando salgamos de esto, tenemos que ser mejores personas, y ojalá, que las personas cuando terminen este proceso, digan, mira, yo crecí, en este aspecto, yo aprendí, lo hice, yo desarrollé. Estoy de acuerdo contigo, porque como lo dije ayer, lo dije anoche, en la conversación que tuvimos, es muy importante darnos cuenta que al fin, la palabra o la frase, no tengo tiempo, no es válida, ¿ok? No aplica. No, para nada, entonces yo creo que, y miren, se los digo a muchísimas personas que nos están escuchando, particularmente, hay muchos cursos que a mí me interesan, y que me meto en internet, hay muchos cursos para las personas que nos están escuchando, que hay gratis, hay absolutamente gratis online, que pueden hacerlo, ustedes que siempre dicen, es que no lo he hecho porque no sé inglés, es que no lo he hecho, o no tengo dinero, o no tengo dinero, o sencillamente no, no sé hablar de inglés, y no me meto en otro trabajo porque no sé hablar inglés, este es el momento más fácil de aprender inglés, es el momento para que ustedes se dediquen 20 minutos, una hora, señores, están en su casa, entonces, más o menos cuéntanos, José, cómo podemos planificar un día, cómo podemos reestructurar un día, en la vida de ahora que se está viviendo. Claro, primero, Jasmine, es no darle opción a lo que el cuerpo te pida, o sea, si el cuerpo te pide quedarte echado las 24 horas en tu casa, no le des esa opción, porque el cuerpo se acostumbra rápidamente a la comodidad del sofá y de la cama, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, sí, es muy rico descansar, y hay que aprovechar de descansar. Te absorbe totalmente, o sea, es un punto que no sé si les pasa a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo por esta vía también, que realmente es increíble que uno prende el televisor y no se da cuenta cuando son las 2 de la tarde ya, y lo prendiste a las 8 de la mañana, entonces, no se pueden absorber por ese televisor o por el teléfono constantemente, recuerden que cada vez que se conecten, o vean el teléfono, o vean el celular, que sea para algo productivo. Yo pienso que la rutina debe comenzar, y es mi primero planteándome en la mañana, cuando me levanto, ¿qué voy a hacer hoy de productivo para mi vida? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la lectura? ¿Qué cursos voy a hacer? ¿Qué programa de repente puedo ver que me permita avanzar? Y ojo, importante el tema del movimiento del cuerpo, o sea, como siempre digo, yo creo que la frase final de esta cuarentena va a ser, no hay excusa, o sea, no hubo excusa, para no hacer lo que tenías, lo que querías hacer, lo que tenías pendiente, lo que tenías soñado y no lo podías hacer, pues la vida nos regaló este tiempo de break, o sea, es un break de la vida donde tenemos que decir, yo tengo que salir de esta con mi mejor versión, tengo que salir de esta oportunidad que Dios me está regalando con la mejor versión de mí mismo, y que después yo no vaya a decir, ah, pero es que bueno, fue culpa de las redes sociales que me mantuvieron ocupado, fue culpa, ya yo le puedo echar la culpa a mi jefe que no me dejó, no le puedo echar mi culpa a que no tengo dinero, o sea, la culpa no existe, no hay, el tema de dinero, piensen en algo, que esto es algo muy vital, y se lo he dicho a las personas que se han acercado a mí con una angustia increíble, con el tema de, pero es que no tengo dinero, ¿qué va a pasar? señores, así como están ustedes, está el mundo entero, quizás un porcentaje mínimo de la población puede manejar el estar tranquilo en su casa, sin producir durante dos meses, tres meses, entonces, recuerden, es algo que está pasando a nivel mundial, una solución a nivel mundial va a pasar, y si por otro lado se sienten como que, Dios mío, ya no puedo más, respiren, y de hecho vamos a hablar en la segunda parte, no te vas a ir todavía, pero en la segunda parte vamos a hablar con Norca Guaitero, que ella es una psicóloga especialista en la educación, en el deporte, y ella va a explicarnos por qué hay que movernos, por qué tenemos que quedar ahí, y como dices tú, o sea, no nos podemos quedar nada más en casa y decir, no, bueno, ya va, yo voy a tomarme esto relajado, estas son unas pequeñas vacaciones que tengo, ¿no? Porque las vacaciones son con otro estrés, las vacaciones no tienen que tener estrés, y además que son en la playa. Bueno, saludos a Alexandra, Dios te bendiga mi amor, saludos a Richard, José David, que están conectados, gracias por el apoyo siempre, y quiero terminar mi parte con una frase que me ha encantado, que he estado como tratando de poner en práctica en estos días, y dice así, una frase de John Lennon, fíjense, dice, al final, todo va a estar bien, y si no está bien, no es el final, entonces, fíjense, al final, todo va a estar bien, y si no está bien, no es el final, entonces, es poner lo que está, es permitir y darle gracias a Dios por este momento tan especial que estamos viviendo, donde tenemos preocupaciones económicas, todas las tenemos, aquí está mi pana Richard conectado, viendo cómo vamos a vender, pero se va a vender todo lo que tengamos, ya vas a ver, que tenemos que pagar, sí, pero este tiempo que la vida y que Dios nos ha regalado, es para cultivarnos, y sacar de este momento, la mejor versión de cada uno de nosotros, es el tiempo en el que el 2020 no se puede decir, no tenemos excusa, o sea, no hay excusa, tenemos que avanzar y cultivarnos. De hecho, hay una canción que de verdad me encanta muchísimo, bueno, desde que te conozco, la vibra que tú emanas es algo maravilloso, por eso es que a ti y a Hermes me los robé una vez al mes, porque de verdad, qué rico poder tenerla, aunque el programa es de sexología, pues, en el caso de ellos, tienen una manera tan particular de manejar la situación, y que eso es lo que quiero, muchísimas personas están pasando por un mal momento, no les voy a mentir, que no, bueno, esto es una delicia estar en casa 24-7, no, pero quizás cuántas veces, cuántas personas, y cuántas veces ustedes le dijeron, epa, ya va, pero tengo una pregunta, cuántas veces ustedes estuvieron en la casa, y nunca, y nunca dijeron, ya va, quisiera quedarme, bueno, se están quedando, se están quedando, la frase de, ay, hoy no quiero ir a trabajar, bueno, exacto, aquí estamos, mira José, así es, no quiero que te vayas, porque vamos a dar unos, unos tips tú y yo, de un, esto es un segmento del programa de fusión peligrosa, que se llama los datos innecesariamente curiosos, son esos datos, que no sabemos, si son ciertos o no, no sabemos, por qué se los decimos, no sabemos si algún día los van a utilizar, pero lo que sí sabemos, es que son excelentes para la hora de romper el hielo, y la verdad que les van a encantar, porque siempre tiene como un tónico y un toque así, bastante caliente, bueno, por aquí les cuento, que el primero de ellos, el testículo más corto de un hombre, marca su mano dominante, es decir, la mano con la que escribas, siempre será la del lado de su testículo, más corto, ya me imagino ahora toda la gente, midiéndose los testículos, con que manos, son dominantes, fíjate, yo tengo una de una mujer, así que ojo a las mujeres, porque dice, el pecho de una mujer puede aumentar alrededor de un 25%, cuando se encuentra excitada, escuchen esto, el pecho de una mujer puede aumentar alrededor de un 25%, cuando se encuentra excitada, así que, imagínate tú esta locura, el clítoris suele crecer, puede crecer hasta 30 veces su tamaño, cuando la mujer también se encuentra en un estado de excitación, así que muy, muy pendientes con eso, ahora yo me imagino a los hombres, midiéndose el testículo, y dientes del seno, cuando le crezca de la mujer. Y la segunda, el segundo dato curioso, antes de irnos, que no quiero que te me vayas todavía, José, quédate aquí en el live, vamos a tener a Norca en el Zoom, pero quédate para que estemos todos hablando sobre esto, y el dato curioso que me toca darles, es que cada día, millones de parejas, de parejas tienen relaciones sexuales, podemos hablar de 100 millones, pero justo ahora mismo, que están conectados viendo Fusión Peligrosa, o escuchándonos, habrá unas 65 mil parejas, teniendo sexo, mientras que están escuchando este programa. ¡Mil parejas! Así es, imagínense ustedes, en este momento que es una locura, y que está un poco de gente en su casa. Y el crecimiento de la tasa de natalidad va a ser increíble, o sea, así es, estoy de acuerdo. que se van a llamar cuarentenita. O si no, se van a llamar COVID-19. Los COVID. Tengo por aquí, y quiero que te quedes con nosotros, José, tengo la bendición de tener, a una amiga, de hace muchísimos años, además de eso, es una psicóloga maravillosa, estudiamos juntas en la universidad, ella siguió en la carrera, yo me desvié por la sexología, pero de verdad me encanta tenerla en vivo desde Venezuela, la tengo por aquí, y me fascina. Me salgo del live, ¿verdad? Para que pueda entrar ella. No, quédate aquí, quédate aquí, porque ella está desde su celular. Entonces, aquí, aquí la tengo. Norca, tienes que darle, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas, Norca? Ella está desde Venezuela, y recuerden que la conexión en Venezuela, es bastante diferente a la de aquí, así que la vamos a tener. Norca, tienes que darle. Yo creo que no escucha, pero mira, aquí la tenemos, creo que Norca no puede hablar, pero podemos hacer el live con Norca, yo la voy mostrando. Norca, ¿estás? No, yo creo que se quedó colgada, Yesmi. Yo también creo que se quedó colgada, sin embargo, bueno, para las personas que se acaban de conectar, no tiene audio, tienes que darle, tienes que darle el audio, si nos tienes por aquí, Norca, escribiéndonos por el en vivo, ¿te parece si nos conectamos y dejamos a José conectado, darnos el like, y dejamos a José en el Zoom? Ok, me salgo para que ella entre por aquí, entonces, y mi gente, por favor no se vayan, porque esto está buenísimo, no empiecen a medirse, no empiecen a medirse todavía. Todavía no. Ok, Norca, te nos puedes conectar a través del live, en Fusión Peligrosa, aquí nos tienes, solo me tienes que mandar la solicitud, y yo te voy a agregar, mientras tanto, le agradezco a todas las personas que están conectadas, y sobre todo, gracias a José y a Norca, que son excelentes profesionales, José, lo tengo por aquí en el Zoom conectado, que este programa lo vamos a publicar, a través de todas las, a ver, a través de las plataformas de Panjir, y Norca solo tiene que ingresar en el Instagram Live, en Instagram Live, que ya estás conectada, y hacer la solicitud para poder conectarnos contigo. Mientras tanto, les cuento, bueno, saludos a James, voy a saludar por aquí a todas las personas que están conectados, vi que te conectó, ser tú mismo, que está conectado, veo a Carolina, veo a Richard, veo a Jesús, veo a Sabrina, tengo por aquí a Michelle, tengo también saludos a John, muchísimas personas están conectadas, muchísimas gracias por el apoyo, solo necesito a Norca, recuerden que ella es de Venezuela, y bueno, el internet de Venezuela suele jugar varias pasadas, en muchos programas y en muchas conexiones, mientras tanto, José, sigo contigo por aquí. Yo estoy aquí por Zoom, aquí te estoy escuchando en el Zoom, hablo contigo, cuéntame José, ¿qué opinas también del tema de incluir el ejercicio en la rutina? Bueno, me parece que es fundamental, el tema de que podamos, ya decía, el movernos, mover el cuerpo, es fundamental, en este tiempo, porque nos va a permitir, aparte de salir un poco del tema de la ansiedad, que nos puede generar el encierro, nos va a generar bienestar físico, o sea, y el movernos constantemente, aunque sea 45 minutos, nos va a permitir estar como conectado con esa esencia que tenemos, con la inspiración, porque de hecho, cuando nos movemos, cuando hacemos ejercicio, nos podemos inspirar, y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, o sea, movernos para inspirarnos, creo que va a ser fundamental, dentro de este proceso que estamos viviendo de cuarentena. Así es, bueno, tengo por aquí, les estoy dejando, para que vayan viendo a José, que también está conectado a este lado. Estamos conectados por todos lados. Por todos lados. Creo que Norkis tiene un problema de conexión. Igualmente, lo que quería hablar con ustedes, es el caso de lo que implica hacer ejercicios, mientras que estamos en cuarentena. Señores, la energía va a cambiar de manera increíble. Total. La energía, quizá el día de mañana se despierten, y sientan que no quieren seguir estando en cuarentena, que quizás se sientan súper incómodos, que digan, ya va, esto no me puede estar pasando a mí, pues no hay problema. Eso es normal lo que está sucediendo, nos pasa a todos, todos estamos pasando por la misma situación, y lo importante de esto, el mensaje que quiero que les llegue a todos ustedes, es que lo más importante de todo esto, es continuar, el control está en sus manos, busquen la manera de decir, mira, ya va, yo como sea tengo que continuar, yo como sea tengo que seguir adelante, no me voy a parar, les voy a recomendar a una cuenta que estoy siguiendo, excelente, esta cuenta, las voy a dejar escrita en mi Instagram, es un training, un personal training que está conectado todos los días, bueno, ya se los voy a decir por aquí, él está conectado un día sí, un día no, a través del Instagram, y de verdad les puedo decir, que la rutina es increíble, se llama Body by Bona, Body by Bona, es maravilloso, ahora sí te tengo por aquí, te escucho, la escuchamos, excelente, te escucho por aquí, José, ingresa por el Instagram, para hacer el live por el Instagram contigo, y hablar, Norca, gracias por estar conectada, cuéntame Norca, qué tiene que ver el movimiento, el ejercicio, cómo lo manejamos en este tiempo de crisis. Bueno, como muchas personas que han visto, ahorita en Instagram, hay muchas iniciativas, por parte de diferentes, personal trainers, entrenadores de yoga, corredores, por lo menos en mi caso. Ok. Ahí sí, hay muchas iniciativas sobre esto, nos está comentando Norca, para las personas que la tienen, José, tú la tienes ahí en vivo, tenemos súper dificultades con el tema de la conexión en Venezuela. Y de la mejor actitud, ante esta circunstancia, o sea, desde que aumenta la presión arterial, nos ayuda a tener mejor humor, aliviar el estrés, o sea, simplemente como, nos permite como, reenfocarnos y reinventarnos en un momento que, como toda crisis, es un tema que nos enfrenta a realizar nuevas oportunidades, y a buscar como lo mejor de nosotros mismos. Y nada más el solo hecho de poder realizar cualquier actividad física, desde bailar, correr, hacer fit combat, entrenamiento funcional, te puede generar una calidad de vida increíble. Ok, Norca, te pregunto, hay muchas personas que quizá, tienen mucho tiempo que no entrenan, y quizá en este momento dicen, ya va, yo quiero entrenar, déjame ver cómo comienzo, cómo lo hago, tengo muchos años que no entreno, ¿qué puede suceder ahí? Bueno, es importante no dejarse llevar por cualquier información que ven en las diferentes redes sociales, sino primero investigar un poquito, y ser conscientes de cómo está el estado de salud de cada tiempo, no sobre exigir el cuerpo, sino de plantearse como metas realistas y objetivos claros, y buscar siempre la asesoría de alguien que tenga mucho más conocimientos en el área. Yo considero que una buena asesoría y no abusar un poco de ese tiempo extra que ahorita tenemos. Ok, y te pregunto, ¿cómo, o sea, si de repente quiero comenzar en este momento, te estoy escuchando y digo, ya va, quiero empezar, déjame buscar la manera de hacerlo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿a quién, cuál sería el mejor recurso para tocar, hacer ejercicio en esta cuarentena? Y como psicóloga del deporte, ¿por qué debería tomar esa iniciativa? Bueno, ¿por qué debería tomar esa iniciativa? La clave está en que, es la mejor manera para sobrellevar una situación tan difícil como la que estamos viviendo. O sea, es una manera para conectarnos de nuevo con nosotros mismos, y ¿de qué manera o a qué sitios voy a ir a informarme? Bueno, primero que nada, yo creo que con los expertos en el área, pues, por lo menos hay muchas cuentas en Instagram que te permiten como tener una información actualizada y orientada en base a los resultados que quieres obtener. O sea, por lo menos hay personas que tienen más afinidad que si hacia el yoga. Bueno, irse con expertos, por lo menos el instructor aquí en Caracas, Venezuela, Amadeo Porras, es excelente en eso y tiene en Instagram sus entrenamientos en vivo, entonces, por lo menos ahí lo pueden seguir. ¿Cómo es? ¿Repites nuevamente el nombre? Amadeo Porras, es el entrenador de Parque del Este. Él también da en diferentes plazas aquí en Venezuela. ¿Y está dando mientras tanto en este momento de crisis, está dando ayuda impartiendo sus clases vía online? Sí, sí, está impartiendo las clases vía online y lo bueno es que él va adaptado como a cada etapa de las personas, pues, de principiante, intermedio, avanzado, que eso es esencial, pues, porque a veces, por lo menos tengo un amigo que comenzó a entrenar ahorita en esta época de cuarentena y se sobreexigió en su cuerpo y seleccionó un brazo, a pesar de que ya tenía conocimiento o una condición física en esta área, pues, y es un chico que corre maratones y demás, pero bueno, capaz se dejó llevar por la emoción o la adrenalina del momento y dijo, bueno, la ansiedad, voy a tener aquí hasta lo que el cuerpo me dé, pues, pero es eso, también es ser consciente de que muchas veces no es sobre exigirle al cuerpo, sino buscar entrenarnos de las dos formas, no solo del cuerpo, sino también de la mente, yo creo que ante todo lo más importante es fortalecernos desde la parte psicológica, desde la parte de esos pensamientos que vamos a tener en el día a día. Y te pregunto, ¿hay una hora, hay algún horario que recomiendas para comenzar a hacer ejercicio, para incluirlo dentro de la rutina que José nos dio? Yo, bueno, para mis resultados particulares y como me funcionan el día a día, yo considero que la mejor hora del día para hacerlo es en la mañana, en la mañana te da unos niveles de energía increíbles, y te permite aumentar también tu productividad, o sea, te permite estar como que, bueno, ahora tengo que hacer esto, después lo otro, te aumenta considerablemente las hormonas y los neurotransmisores. Sí, y de hecho pasas todo el día activo, o sea, pasas todo el día como conectado con ese primer movimiento de la mañana, y pasas el día activo, en cambio, a mí me gusta hacerlo en la tarde, pero también le he descubierto los beneficios de hacerlo muy temprano en la mañana, y es justo lo que dice, lo que dice Norca, es pasar el día conectado con esas emociones iniciales que te da el movimiento fundamental. Totalmente de acuerdo, yo creo que la parte más importante de todo esto es que siempre busquemos lo que nos beneficia, y no solo lo que nos beneficia, sino también de qué manera podemos realmente incorporar esa rutina a nuestro estilo de vida. Norca, te tengo por aquí. Por lo menos, a mí me ha pasado en ocasiones también que cuando lo hago a media tarde, a veces como a las cuatro de la tarde, también me ayuda mucho a controlar esos picos de ansiedad que a uno le dan a mitad del día, pues a veces... Y que te provoca comer dulce. Después de que uno almuerza que le provoca, no sé, comerse cualquier dulce, o no se haya que actividad hacer dentro de la casa, y también es muy bueno también a, más o menos como a esa hora, como a las cuatro, cuatro y media de la tarde, y te ayuda a regular mucho los niveles de sueño. O sea, de por sí en líneas generales el ejercicio es maravilloso para mejorar estos hábitos al momento de dormir. O sea, tienes un mayor descanso, estás más relajado, puedes dormir de la mejor manera. Eso es cierto. La verdad es que opino que la rutina, y combinando a estos dos expertos y a estos dos profesionales, creo que la rutina que deben hacer, no importa la edad, porque hay personas que se conectan y que me escriben, que realmente tienen mucho tiempo que no hacen ejercicio, tienen mucho tiempo, o quizás tienen una edad avanzada. Hay ejercicios para todo el mundo, y si se ingresan en una buena web a través de internet, sobre todo hay canales en YouTube solamente especializados para cada una de las edades de ustedes, creo que es la mejor opción para manejarlo. ¿Me escuchan por aquí? Sí, sí, sí. Ok, Norca, unos últimos tips que me puedas dar para las personas que nos escuchan, cómo conectarse, cómo buscar la manera de manejar esta ansiedad y esta crisis. Bueno, otros tips fundamentales son tomarse por lo menos unos minutos al día para respirar, unos minutos al día para calmar un poco los pensamientos, y buscar erradicar esas palabras negativas en nuestro día a día, o sea, como si estamos en una situación que de alguna u otra manera nos paraliza, nos bloquea, nos impide como que avanzar y provoca, como dice el amigo José, echarse en la cama a veces a puro ver televisión, o mantenerse ahí estancado, pero la manera ideal es buscar esa conexión positiva que tenemos cada uno de nosotros, o sea, más bien hablar, bueno, esta es una oportunidad para mí para volver a programarme en todos aquellos proyectos que siempre en enero decimos, bueno, no, lo vamos a hacer este año, si lo vamos a lograr. El primero de enero. Sino que más bien tomar esa liuretica y el bolígrafo y comenzar a escribir, bueno, qué es lo que yo quiero hacer, cómo me voy a programar, y siempre pensando en positivo, siempre buscando sacar todo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros. Eso es vital. Bueno, Norca, nos vas a decir un tip de esos de, bueno, que me encanta, que son los tips de verdad innecesariamente curiosos, son esos datos innecesariamente curiosos, y con Norca tenemos, les recordamos que estos son datos que no sabemos si son ciertos, no sabemos si algún día los van a utilizar, lo que sí sabemos es que son excelentes a la hora de romper el hielo. Y en este caso, el primero de esta tanda con Norca, es que una pareja en su luna de miel demandó a la cadena hotelera Holiday Inn por 10 mil dólares, acusándola de haber causado traumas sexuales en su vida, debido a que un empleado entró justamente cuando estaban teniendo relaciones sexuales. Imagínense ustedes, muchachos. Está bueno eso, está bueno ese dato. No, y yo tengo otro, yo tengo otro que me conseguí por ahí. De acuerdo con el Instituto de Quincy, la erección que se ha registrado midió 39 centímetros, la erección más larga, y la más corta registrada, 4.5 centímetros. Dios mío, pobrecita las dos. Sí, Bueno, tú has estado hoy trabajando mucho con las medidas, Jessmy. Muchas medidas. Hoy estoy midiendo mucho. También midiendo mucho. Totalmente. Y bueno, por último, en estos datos innecesariamente curiosos, les recordamos que las mujeres que comen chocolate se excitan mucho más, y no es un mito, según este dato curioso. Muchos estudios avalan la idea que la ingesta de este dulce permite una estimulación más directa de las terminaciones nerviosas. Sin embargo, lo que estamos promoviendo aquí es que hagan ejercicio. Muy pendiente. No como tanto chocolate, no como tanto chocolate, aunque provoca. Ay, a mí me encanta el chocolate, definitivamente yo adoro el chocolate, así que. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar acompañándome en esta fusión peligrosa edición especial, disculpen los tropiezos de la tecnología, porque es primera vez que trabajo con Zoom, primera vez que transmito desde mi casa, y bueno, la verdad, le agradezco a ambos y a las personas que están conectadas su paciencia. Gracias tanto a José Sardiñas como a Norca Guaytero, ambos profesionales de la psicología, ambos amigos, ambos venezolanos, y bueno, de verdad les deseo que esta cuarentena sea, bueno, una veintena, no cuarentena, que sea algo rápido. Y que tengamos una... Muchísimas gracias a ti, por invitarnos, y de verdad, es increíble el que, bueno, de alguna u otra manera, volver a tener contacto con aquellas personas que le tenemos mucho cariño, porque a pesar de la distancia, considero que tú haces una labor increíble, y muchísimas gracias por este espacio, y sobre todo al compartirlo con José, que es un profesional increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes. Un beso, señores, y muchas gracias por estar conectados en Fusión Peligrosa, Fusión Peligrosa de ahora en adelante, vamos a estar transmitiendo lunes, miércoles y viernes, muy muy pendientes, ahí siempre, poco a poco vamos lidiando con este tema de la tecnología, pero la idea es hacer de este tiempo, un tiempo productivo, no solo para ti, no solo para ti, sino para todos. Muchísimas gracias, un beso, y los voy a conectar el día viernes. Gracias, un besito amiga. Bye bye. No, and me, y cosí, Gracias.